Este segmento es presentado por... Equipa tu casa con la mejor tecnología para que disfrutes lo mejor del deporte. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bien lo decían, Elsa y Marco en el arranque ha ganado la selección de Mascherano Sub-20, ha clasificado octavos de final, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero ahora vamos a hablar de rugby y de la selección femenina de rugby de la Argentina, las Yaguareté, porque hay una San Espeniense que fue convocada nuevamente para la concentración este fin de semana, estamos en línea con ella, Talía Rodich. ¿Cómo te va, Talía? Muy buenas noches. Hugo Mieres te saluda desde Canal 9. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Pero muy bien, bueno, contá un poco esta nueva experiencia, porque ya venís siendo convocada desde el año pasado a la selección, cómo se desarrolló esta concentración del último fin de semana. Sí, vengo siendo convocada el año pasado, también fui convocada para una lista para jugar un sudamericano en Brasil, en el cual, bueno, tuve el desagrado de lesionarme, y bueno, hoy, 2023, poder volver a estar convocada es un logro muy grande para mí, y es un logro muy grande para poder volver a estar al mismo nivel. Hablabas recién de la lesión en Brasil, en ese sudamericano. ¿En algún momento te bajoneó eso? ¿Pensaste que no ibas a volver a la selección? ¿O siempre le pusiste esa impronta para seguir y que la oportunidad iba a volver a llegar? Mirá, Teo, la verdad, estaba muy motivada. Creo que la lesión no me afectó en ese momento. Estuve, o sea, llegué acá a mi lugar, a mi ciudad, y bueno, arranqué a seguir entrenando lo que pude hasta que me operé. Tuve varias complicaciones en el tema del proceso de la recuperación, y bueno, ahí había momentos donde la motivación estaba baja, pero donde más foco hizo la disciplina, y es que gracias a eso hoy estoy de vuelta convocada y estoy del grupo del equipo. Vamos a contarle al televidente que Talía Roig es de Presidencia Roque-Sáenz Peña. ¿Esa recuperación la hiciste en Sáenz Peña? ¿Cómo fue? ¿Fue un proceso que también estaba siendo seguido por la gente de la selección? Sí, la hice en Sáenz Peña. Me lesioné el 10 de junio del 2022. Ya estamos cerca de cumplir un año. Y bueno, volví a las canchas después de 10 meses. Fue súper, súper largo el proceso de poder estar al 100, que también el staff era lo que quería, que yo pudiera estar a mi mismo nivel y que no esté, digamos, no esté al 100, digamos. No me querían hacer adelantar el regreso y nada de eso, ¿viste? Entonces, fue bastante largo, fueron 10 meses de los que volví a la cancha. ¿Qué se siente, digo, volver a ser parte de la selección argentina de rugby? ¿Qué sentiste este fin de semana? ¿Qué es lo que hicieron en esta preparación? ¿Cuántas jugadoras participaron de estos entrenamientos, Talía? Y esta es la segunda concentración, de la que estoy. En el año hubieron tres. Pude volver a estar en la segunda y en la tercera. La verdad que esta concentración fue muy intensa. Nos estamos preparando para un objetivo que se viene, que es la quali de los Juegos Olímpicos. Y nada, fue un punto clave del equipo, de qué mejorar, porque no tenemos mucho tiempo en corto plazo, mejorar que el ataque, que la defensa. Así que fue muy pesado, muy intenso el entrenamiento. ¿Cómo es tu entrenamiento, hablando de eso, día a día, allí en Presidencia Roque Sáenz Peña? Y tenemos cuatro estímulos semanales y es doble turno. Así que estamos bastante cargadas la semana. Esta semana no es tanto de carga, porque volvemos de la concentración. Así que la semana que viene va a estar durísima. Y Talía, te hago una pregunta más que nada sonal. ¿Cómo ves al rugby femenino, no solo aquí en Chaco, sino también en Corrientes, a nivel regional? Estamos bien. Podríamos estar mejor. Como ya creo que te he comentado el año pasado, después de la pandemia fue bastante difícil arrancar. Y de a poco se van sumando los equipos y se van sumando al torneo. Y bueno, así se va acrecentando el número de jugadoras acá en el nordeste, por lo menos. Y por último, ¿cuál es la sensación del sueño de cualquier deportista? Que es representar a su selección. ¿Cuál es tu sensación respecto a eso? Es lo único. Creo que cualquier atleta quiere vestir la camiseta de la selección argentina. Y poder llegar es un privilegio. Que detrás de eso también hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Pero que tiene su recompensa. Hablando de esfuerzo y sacrificio, para despedirte, ¿tenés algún saludo, algún agradecimiento? Y de las personas que estuvieron cerca, cerca mío, mi familia más que nada. Porque fue bastante difícil volver a estar a este nivel, poder recuperarme. El proceso fue súper largo. Pero creo que también me agradezco a mí, en especial. Porque soy una persona que entrena sola, que por ahí, viste, no dependo tanto de una compañera o de alguien. Entonces, como que me siento muy feliz de poder haber llegado sola hasta donde estoy. Y fruto de ese esfuerzo, llega nuevamente la convocatoria. Te llegó nuevamente la convocatoria. Muchísimas gracias, Thalía. Un gran saludo. Y todos los éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Chau, chau. Chau, hasta luego. Thalía Rodic, Sáenz Peñense, fue convocada nuevamente a la selección este año. Ya se hicieron tres concentraciones. Participó de las dos últimas. Thalía Rodic volvió. Hay que recordar que el año pasado en el sudamericano, Seven sufrió una grave fractura. Se recuperó, le demandó 10 meses. Volvió al alto nivel. Y hoy nuevamente está en la selección, la Jaguareté, selección femenina argentina de rugby. Continúan ustedes ahora con más información.